Si no hay duda, no hay duda, la única verdad está en tu corazón Algo suena en mí, algo suena en vos, oh, es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón, oh, mueve tu cuerpo, muevelo Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando en mí